¿Te lo vas a bailar? Quédame, tío. Se baila. Venga, una cuenta atrás, chavales. Quédate. ¡Tres, dos, uno! ¡Argentina! Me dice Argentina, contra mí que haces rima, solo rima la serina que en el parque parque niga. Tranquilo porque sabes que doy más en el rap, como puede hacer chaval cantar el mar. ¡Arcenica! ¡Fumar! Vengo a fumar, que vas, eso no me va, yo te meto un doble más. Soy como el cobre, tranquilo, soy el hombre que te va a dar como Superman y sublevar todo tu rock que es super más que su... ¡Mentis! Me dice, mentis, cabrón, solo espiralos, porque esa es mi nación. Si quieres practicar, tranquilo, que te va a aliviar, es un alivio del Vesuvio, el prepucio es para ti. ¡Técnica! No, eso no lo rimo, tengo técnica y tengo métrica, pues llámame vecino, yo me presento, te reviento con alivio, niño, tranquilo, porque es el Vesuvio para el... ¡Gorra! Miedo, joder, es la gorra, me la sudo a la zorra, pero tranqui que te cagas, porque conmigo cobras y tienes tú de pana, y me da que tu mente te la he dejado plana. ¡Famoso! ¡Famoso! Me dice, famoso, yo no quiero fama para nada, vas a acabar mal parada, tranquilo que acabarán mal parada, sus cámaras enságaras, tranquilo, te hagas ságaras con dos mis panas. ¡Tiempo! ¡Famoso! 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 Me va a decir las palabras. Yo, con Daniel que te vamos a hacer. ¡Famoso! Yo lo hago así. ¡Famoso! ¡Famoso! Tresero loco, mi mierda psicóloga, soy el calvo de a todo gas. Me dice de Alemania, el CPG se extraña, porque yo soy coche metiendo en la prórroga. Tresero loco, me hablan de tache, y en serio cabrón sabe que te hago daño. Porque yo estoy en mis piernas bajando perdaños y estoy sacando los huevos con niños 14 años. Pues no te la meto, en serio, me hablan de humildad, en serio, este no sabe lo que es la sociedad. Tresero loco, tú vas de calle, que no me rayes, ese tonto no ha pasado por mi ciudad. Pendiente, en serio loco, pendiente, flipa, que en serio tonto que le meto una patada cual la gripa. En serio, yo que sé, tú eres tonto, aquí en mi barrio mariposas en la tripa. En serio, el capitán, en serio loco, sabe que yo te lo hago de fácil. Si es el capitán, se lo pone en el brazo, pero tú vas con la mano levantada como nazi. Marco, en serio, en serio, loco, sabe que yo te estrello. Te voy a dislocar, ese estrello que despello y el estrello, vas pa' el mar. ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¿Cómo te llamas? ¡TPG, hermano! ¡TPG! ¡Lo siento, hermano!